Distraction es un nuevo juego que nos trae ThinkFan, nos lo acerca a nuestro idioma Mercurio, y es un juego que tiene un planteamiento súper simple, hay que recordar una consecución de números, es un juego de memoria, parece fácil, pero habrá unas cuantas cartas de distracción que nos harán que no sea tan sencillo recordar esa secuencia de números. Bueno, de momento vamos a abrir esta caja alargada, no es juego de ThinkFan al estilo de los que veíamos la semana pasada, sino que es un juego más, digamos, la usanza normal de juegos de mesa, un juego de cartas, pero que sí se ve que es para todos los públicos. Pues nada, vamos a abrir su caja. Aquí vemos la carátula Distraction, un juego de memoria desternillante, y aquí veis algunas preguntas como si tuvieras como mascota un rinoceronte, ¿cómo lo llamarías? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? 3, 7, 8, 2, la secuencia, a partir de 8 años nos dicen multijugador, vamos a, podéis ver el lomo, damos la vuelta, aquí veis lo mismo, y aquí ya nos explica casi cómo se juega. Voy a cortar el precinto, aunque no tengo muy claro cómo hacerlo, voy a hacerlo por aquí, ya que viene con un embalado un poco extraño, o más bien un precintado un poco extraño, lo quitamos y a ver cómo abrimos esto, que no lo tengo yo muy claro, por abajo, vale, es en plan caja de cerillas. Bien, vale, perfecto, desde luego así todos, como veis, una estupenda cuna y todo perfecto. Tenemos aquí un pequeño manualillo que nos explica cómo jugar, es un desplegable que tiene pues 12 caras, digamos, nada. Incluye 54 cartas con números, 50 cartas Distraction y estas instrucciones que como veis vienen solo en castellano, no parece muy difícil. Y por supuesto una buena cuna, la verdad es que ThinkFan tiene unas calidades muy buenas en componentes y en presentaciones. Y aquí tenemos pues las cartas en sí, las redondas, vamos a abrirlas primero, que estas sí que hay que pegarles un corte. Ahí estamos. Tienen muy buen tacto, aunque les falta quizá un poco de plasticosidad, vale, son como muy cartón, diría yo. Bueno, pues un montón de cartas redondas que tienen números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Y aquí tenemos, proba una carta de Distraction, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, hay unas pocas, vale, y luego otra vez otra sin lo de carta de Distraction. Y las propias cartas de Distraction, vamos a pegarle otro corte, estas son cartas cuadradas, o más bien rectangulares, las normales. Y lo mismo, estoy notando ese exceso, esa falta de plástico, como muy de cartón, vale. Aún así es buena calidad, tiene un grosor aceptable, solo he hecho en falta ese pequeño toque plástico, eso que hace que resbalen un poquillo más. Vale, y fijaos que tienen dos, esto es bueno, tienen dos caras, vale, violeta y azul, con lo cual tenemos el doble de preguntas. Nos dice, vamos a leer la primera, por ejemplo, ¿cuál es tu ingrediente preferido para la pizza? Esto puede que nos distraiga, mientras estamos intentando recordar una secuencia de números. Y, ¿qué sabor de helado te gusta más? Como veis, algunas preguntas, veo alguna rara, por ejemplo, si fueras invisible durante 24 horas, ¿qué harías? Buena pregunta. O esta, ¿qué alimento te gustaría mojar en chocolate? Bueno, pues ahí están las cartas. Vamos a guardar todo esto, que por supuesto, como podéis ver, cabe más que de sobra, porque tiene una cuna excepcional. Ya lo habéis visto, parece sencillo, ¿verdad? Por supuesto, ya os contaremos con detalle cómo funciona este distraction y ya hablaremos más de él. Si queréis enfundar las cartas, al menos las cartas normales, las redondas podríais enfundarlas con cartas cuadradas, pero es un poco, suele ser muy desagradable de jugar, como las de doble. Las otras, que realmente tampoco importan mucho, porque son cartas de preguntas, no son cartas que se manose mucho, pero aún así, si queréis enfundarlas, necesitaréis fundas tamaño carta estándar, paquete verde. Son 50 cartas, así que un paquete, en cualquier grosor, os llega de sobra. Eso sí, no os cabrán enfundadas dentro del inserto, el buen inserto, la buena cuna plástica que tiene este, distracción.